Saludos y bienvenido de nuevo a otro tutorial de Adobe Premiere Pro. En esta ocasión vamos a ver cómo corregir en edición los vídeos que hemos grabado en HLG. HLG o también llamado Hybrid Log Gamma es un perfil de imagen de tipo HDR que encontramos en cámara Sony. Este perfil de imagen, su modo de color nativo es el BT.2020. Por esa razón, cuando estés grabando en el perfil de imagen HLG en tu cámara Sony, asegúrate que el modo de color esté aplicado en BT.2020. Por ejemplo, en esta carpeta tengo cuatro escenas que he grabado con la cámara Sony A7S III en el perfil de imagen HLG. Actualmente estoy trabajando con un ordenador Mac. Cuando previsualizo una de estas escenas, el mismo ordenador me indica que es un vídeo de tipo HDR. En la previsualización nos reproduce el vídeo con los colores y la corrección básica ya ajustadas y corregidas. Ahora vamos a importar estas escenas en nuestro proyecto de Premiere. Una vez las tengamos importadas, las seleccionamos y las arrastramos a nuestra línea de tiempo y crearemos una secuencia. Aparentemente, en la previsualización de Premiere vamos a ver las imágenes como las veríamos en la pantalla de nuestra cámara Sony. Pero si editamos y exportamos este vídeo, lo vamos a encontrar después en nuestro ordenador con esta apariencia. Como podéis apreciar, este vídeo que hemos exportado, vamos a notar que está sobreexpuesto. Y además que los colores están saturados y no tenemos contrastes. Esto ocurre a que no hemos gestionado de la manera correcta el modo de edición de color de este perfil de imagen en el programa de edición. En versiones anteriores de Premiere, cuando importábamos un vídeo grabado en el perfil de imagen HLG, vease un vídeo de tipo HDR, y lo importábamos a nuestra línea de tiempo, Premiere automáticamente nos lo convertía al perfil de color correcto. Pero en las versiones modernas esto ya no ocurre. Tenemos que nosotros mismos, de forma manual, editar la gestión del color. El primer paso que tendremos que hacer es dirigirnos a la parte superior a la ventana de secuencia. En ella pulsaremos en ajuste de secuencia y se nos abrirá la ventana de ajuste de secuencia. Veremos que en la sección de vídeo, en el ajuste espacio de color en uso, nos aparece Rec.2100HLG. Este espacio de color lo tenemos que cambiar al espacio de color en el que exportamos el vídeo. Véase, Rec.709. Pulsamos en él y pulsamos en aceptar. Automáticamente ya veremos que la apariencia de la previsualización del vídeo ha cambiado. Ahora mismo estamos viendo el vídeo como lo estábamos viendo en el anterior que hemos exportado. Es posible que haya escenas en las que no aprecies esta sobreexposición que ocurre en los vídeos, como puede ser, por ejemplo, esta escena de aquí. Hay un ajuste que se encuentra en la parte superior si pulsamos en Premiere Pro. Ajustes, Generalidades o Generales. Se nos abrirá la ventana de Preferencias en el menú de Generales. Y tenemos una opción llamada Administración de color de visualización, que requiere aceleración de GPU. Si activamos esta casilla y pulsamos en aceptar, podremos apreciar cómo la ventana de previsualización nos muestra cómo están afectando realmente los colores y la exposición a nuestros vídeos. Este paso que te acabo de mostrar no es obligatorio que lo actives. Así que si tu Premiere no tiene esta opción disponible o tu ordenador no es capaz de trabajar esta opción, la puedes desactivar o no activar directamente sin problema. Recuerda que es en Premiere Pro, Ajustes, Generalidades y desactivamos la casilla Administración de color de visualización. Y pulsamos en aceptar. El siguiente paso que tenemos que realizar es dirigirnos a la ventana donde tenemos todos nuestros vídeos importados. Seleccionaremos todos aquellos vídeos que estén grabados con el perfil de imagen HLG. Una vez tengamos seleccionados todos los vídeos que hemos grabado con el perfil de imagen HLG, pulsaremos clic derecho, nos dirigiremos a Modificar y Interpretar metraje. Se nos abrirá una ventana llamada Modificar clip en la que tenemos cuatro menús. Automáticamente se nos abrirá el menú de Interpretar material de archivo. En este menú encontramos un submenú llamado Administración de color, en el que tenemos una opción llamada Anular espacio de color, que como podéis ver nos muestra que estos vídeos tienen un espacio de color de REC 2100 HLG. Lo que tendríamos que hacer es pulsar en Anular espacio de color, abrir el menú desplegable y seleccionar REC 2020. Y pulsaremos en aceptar. Y como podéis apreciar, hemos corregido y ajustado los colores y la exposición de nuestros vídeos, dándoles un look natural. De esta manera, como podrás comprobar nuestra secuencia, la ventana de secuencia, ajuste de secuencia, nuestra secuencia sigue configurada en un espacio de color en REC 709. Y a la hora de exportar, si vamos a la ventana de exportación, si vamos al menú de vídeo en más, también podremos ver que el espacio de color en el que vamos a exportar es REC.709. Y al exportar este vídeo, vamos a apreciar que el vídeo exportado lo tenemos correctamente exportado y corregido en colores y en exposición en un espacio de color de REC.709. Puedes apreciar que se asemeja al previsualizador de Premiere. También comentarte que en relación al último paso que hemos realizado, el interpretar el espacio de color de estos vídeos, también lo podríamos interpretar en un espacio de color de REC.709. Pero el resultado es diferente. Por ejemplo, voy a eliminar estas escenas y voy a importar únicamente esta de aquí. Esta escena, voy a pulsarle clic derecho y la voy a duplicar. La nueva escena duplicada, voy a pulsarle clic derecho, modificar, interpretar metraje y anular espacio de color a REC.709. La importamos a nuestra línea de tiempo y tenemos esta escena interpretada a REC.2020 y esta de aquí a REC.709. Como puedes apreciar, la que está interpretada a REC.709 tenemos muchos menos contrastes y la imagen la tenemos muy desaturada. Véase, la imagen no está correctamente ajustada en exposición ni en colores. En cambio, la imagen que tenemos interpretada en REC.2020 sí que la tenemos ajustada correctamente en exposición y en colores. Cualquiera de las dos opciones son válidas y a partir de este último paso que hemos realizado, a cualquiera de los dos vídeos, ya está interpretado en REC.2020 o en REC.709, podríamos empezar ya a realizar una grabación de color. Pero como el modo de color nativo de HLG es el REC.2020, lo recomendable es que todo tu material grabado en HLG a la hora de pulsar clic derecho, modificar e interpretar metraje, lo correcto sería que el anular espacio de color sea REC.2020 para así poder tener una imagen correctamente corregida y ajustada en colores y en exposición y a partir de ahí ya realizar tu grabación de color en caso de que quieras realizarla. Y hasta aquí el tutorial. Espero que te haya servido de ayuda. Nos vemos en los próximos y recuerda, ¡enfócate en lo bueno! ¡Gracias!